CREED EN SUS PROFETAS JUEVES 11 DE MARZO 2021 AMOS 2 Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Moab y por cuatro, no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré fuego a Moab, el cual devorará los palacios de Keriot. Moab morirá en medio de alboroto, con clamor y sonido de corneta. Yo quitaré al juez de en medio de ellos, y junto con él mataré a sus magistrados, ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Judá y por cuatro, no revocaré su castigo, porque despreciaron la ley del Señor, y no guardaron sus secretos, y porque les hicieron errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré fuego a Judá, el cual devorará los palacios de Jerusalén. El juicio contra Israel. Así ha dicho el Señor, por tres pecados de Israel y por cuatro, no revocaré su castigo, porque venden por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Codician hasta el polvo de la tierra, que está sobre la cabeza de los empobrecidos, y trastornan el camino de la gente humilde. Un hombre y su hijo tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi santo nombre. Sobre ropas retenidas en prendas se recuestan junto a cualquier altar, y en la casa de sus dioses beben el vino de los multados. Oportunidades que Israel perdió. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya estatura era como la altura de los cedros, y que era fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Los hice subir de la tierra de Egipto, y durante cuarenta años los hice caminar por el desierto, y caminé con ustedes por el desierto, para que poseyeran la tierra del amorreo. Levanté profetas de sus hijos, y nazareos de sus jóvenes. No es esto así, hijos de Israel, dice el Señor. Pero ustedes dieron de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaron diciendo, No profeticen. Yo pues haré tambalear sus pies como se tambalea la carreta repleta de gavillas. El veloz no alcanzará refugio, al fuerte no le ayudará su fuerza, ni librará su vida al valiente. El que toma el arco no resistirá ni escapará el rápido de pies, ni el que monta caballo salvará su vida. El más valiente de los valientes huirá desnudo en aquel día, dice el Señor. El ministerio de curación, capítulo 40. Ayuda en la vida cotidiana. De él fue escrito, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, Deuteronomio 34.10. Quienes piensan que su trabajo no es apreciado, y ansían un puesto de mayor responsabilidad. Deben considerar que ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento, mas Dios es el juez, a este abate y aquel ensalza. Salmo 75.67. Todo hombre tiene su lugar en el eterno plan del cielo. El que lo ocupemos depende de nuestra fidelidad en colaborar con Dios. Necesitamos desconfiar de la compasión propia. Jamás os permitáis sentir que no se os aprecia debidamente, ni se tienen en cuenta vuestros esfuerzos, o que vuestro trabajo es demasiado difícil. Toda murmuración sea acallada por el recuerdo de lo que Cristo sufrió por nosotros. Recibimos mejor trato que el que recibió nuestro Señor. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No busques. Jeremías 45.5. El Señor no tiene lugar en su obra para los que sienten mayor deseo de ganar la corona que de llevar la cruz. Necesita hombres que piensen más en cumplir su deber que en recibir la recompensa. Hombres más solicitos por los principios que por su propio progreso. Los que son humildes y desempeñan su trabajo como para Dios, no aparentan quizás tanto como los presuntuosos y bulliciosos, pero su obra es más valiosa. Muchas veces los jactanciosos llaman la atención sobre sí mismos y se interponen entre el pueblo y Dios. Pero su obra fracasa. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Proverbios 4.7 y 8. Por no haberse resuelto a reformarse, muchos se obstinan en una conducta errónea. Pero no debe ser así. Pueden cultivar sus facultades para prestar el mejor servicio. Y entonces, siempre se les pedirá su cooperación. Se les apreciará en un todo por lo que valga. Si hay quienes tengan aptitud para un puesto superior, el Señor se lo hará sentir, y no sólo a ellos, sino a los que los hayan probado, y conociendo su mérito, puedan alentarlos comprensivamente a seguir adelante. Los que cumplen día tras día la obra que les fue encomendada, serán los que oirán en el momento señalado por Dios su invitación. Sube más arriba. Mientras los pastores velaban sobre sus rebaños en los collados de Belén, ángeles del cielo los visitaron. También hoy, mientras el humilde obrero de Dios desempeña su labor, ángeles de Dios están a su lado, escuchando sus palabras, observando cómo trabaja, para ver si se le pueden encomendar mayores responsabilidades. No estima Dios a los hombres por su fortuna, su educación o su posición social. Los aprecia por la pureza de sus móviles y la belleza de su carácter. Se fija en qué medida poseen el Espíritu Santo y en el grado de semejanza de su vida con la divina. Ser grande en el reino de Dios es ser como un niño en humildad, en fe sencilla y en pureza de amor. Sabéis, dijo Cristo, que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes se ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. Mateo 20, 25 y 26. Planes para el futuro De todos los dones que el cielo pueda conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus padecimientos es el mayor cometido y el más alto honor. Ni Enoch, el que fue trasladado al cielo, ni Elías, el que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que murió en la soledad de un calabozo. A vosotros es concedido por Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Filipenses 1, 29.